Sábado 30 de mayo, en la grandota del Bronx, Casa Blanca En una única presentación en el Bronx, Mozart La Para Y Sensato del Patio Este mismo sábado 30 en Casa Blanca, lo mejor del género urbano Celebrando el Día de las Madres Dominicanas, Mozart La Para Y Sensato del Patio Para más información y reservaciones, 718-451-6118 Casa Blanca, 340 de Walton Avenue, entre la 140 y Grand Concourse Invita Josie Entertainment Tú no lo sabes